Bienvenidos a mi cocina, cocina con Carmen. Hoy haremos caramales en salsa americana. Y me he basado en la receta de los fogones de Ana Sevilla. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1.5 kg de calamares, ya limpios y cortados. Si queréis ver cómo se limpia y se corta un calamar, abajo os dejo un enlace en la descripción. 150 g de cebolla. 150 g de tomate frito. Aceite, en mi caso de oliva. 2 dientes de ajo. Perejil. 30 ml de brandy o coñac. 100 ml de vino blanco. 1 hoja de laurel. Sal. Pimientas. Y cayena o chile en polvo. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite en una sartén. Lo pondremos a fuego medio-alto y esperaremos a que se caliente. Una vez que el aceite esté caliente, añadimos el ajo y la cebolla. Lo vamos a mover de vez en cuando y esperaremos a que se sofrían. Cuando la cebolla se haya sofrito, echamos los caramales que están muy bien escurridos. Lo moveremos de vez en cuando hasta que estén sofritos. Después de 7 minutos, lo ponemos a fuego fuerte y echamos el brandy y el vino blanco. Y esperaremos a que se evapore el alcohol. Una vez que se haya evaporado el alcohol, lo ponemos a fuego medio-bajo y le añadimos el tomate, la hoja de laurel, el perejil, sal al gusto, pimienta al gusto y la cayena al gusto también. Lo movemos todo muy bien, lo tapamos y lo dejamos que se hagan hasta que estén tiernos, moviéndolo de vez en cuando. Han pasado 20 minutos y ya nuestros caramales están listos. Así que apagamos el fuego y lo apartamos. Con las cantidades que hemos utilizado nos da para 2 raciones como esta. Lo podéis acompañar de un poco de arroz blanco, cuscús o unas patatas. También lo podéis hacer en vez de con calamares con anillas de potas. Y ahora voy a pasar a probarlo porque tiene un aspecto delicioso y un olor riquísimo. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho suscribirse a mi canal. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y yo me quedo aquí probando estos calamares que tienen una pinta deliciosa. Están riquísimos. ¡Hasta el próximo vídeo!